En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, quien permanece con nosotros, esté siempre con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que de más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. En escasos ocho versículos, en este Evangelio que meditamos de San Juan, Jesús repitirá también ocho veces la palabra permanecer. Les dirá a sus discípulos que ellos, que son sus sarmientos, tienen que permanecer junto a él para dar frutos, que deben permanecer porque han acogido sus palabras y están limpios, que han de permanecer efectivamente unidos a la vid, que es el propio Cristo Jesús. Jesús, ¿cómo resuelve en nuestro corazón de discípulos misioneros esta palabra permanecer? Pidamos con toda la Iglesia y el mundo el don de la fidelidad para saber permanecer junto al Señor. Pidámosle que podamos hacer de este verbo un compromiso de vida más allá de las diversas circunstancias que a veces nos toca vivir. Queremos hacer de este verbo como una ejaculatoria para repetirla y repetirla con los labios y la mente hasta que anide como un don de Dios en nuestro corazón. Terminemos esta meditación repitiendo lentamente esta palabra. Permanecer, permanecer, permanecer. Unámonos ahora en comunión espiritual diciendo juntos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la advocación hoy día de Nuestra Señora de Fátima les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Gracias por ver el video.